En su corse, cuando sale la luna, aparece el rabo zorrón. Al hombre del mar, él sabrá castigar, marcando la cepa del zorrón. Zorró, su espada no fallará. Zorró, la seita les matará. Zorró, 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 zorró. De la veja, me parece su actitud difícil de entender. No veo por qué. Piensa en la seguridad de la señorita Verdusco solamente. ¿En mi seguridad? ¿Cree usted que con mi padre secuestrado puedo preocuparme por mí? Pero usted mismo insistió en que los hombres que lo secuestraron probaran que está aún con vida. Pues bien, los secuestradores han ofrecido probarlos y Ana María va a verlos hoy. ¿Qué más pide usted ahora? Podrían enviar la prueba aquí a la hacienda. No hay ninguna buena razón para que ella vaya a otro lugar. Con todo mi respeto y admiración por su padre, creo que debemos hacer lo que dice la nota. Ese es el peor consejo que he oído, señorita. ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¿Cómo pueden discutir tanto mientras la vida de mi padre está en peligro? Perdone, señorita. ¿Qué sucede, Domingo? Señorita, señores, perdónenme, por favor. ¿Pero qué está usted haciendo aquí? Don Diego, don Alejandro acaba de llegar de Los Ángeles. ¿Mi padre? ¿Aquí en Monterrey? Sí, está en la posada y quiere verlo. ¿Y no le dijo para qué? No, señor. Pero dijo que iría a ver al comandante para que busque a los bandidos. Señorita, no debe permitir eso, mientras don Gregorio está en poder de esos hombres. Debe detener a su padre. Desde luego, pero prométame no salir de aquí. Ana María, no le prometa nada. Estoy tan confusa. La verdad es que no sé qué hacer. Diego, le suplico que se vaya antes de que sea demasiado tarde. Está bien, pero no haga nada hasta que yo regrese. Sargento. Sí, don Diego, cumpliré mis órdenes. Yo creo que no hay nada que sea más importante que la libertad de don Gregorio. Y cada momento de retraso, aumenta el peligro para él. Pero, ¿qué hará don Diego? ¿Qué hará cuando regrese? Ese hombre es incapaz de hacer nada. Está bien. Pues si usted no va, iré yo. Aprecio demasiado a su padre para abandonarlo. No. Iremos los dos. Ya no puedo esperar más. Señorita, no debe hacer eso. El capitán está dando medio ordenes estrictas a protegerla toda hora. Lo lamento, sargento, pero ya tomé mi decisión. Haré lo que esos bandidos exigen. Muy bien. Entonces el cabo Reyes y yo iremos con usted. Está bien. Haga ensillar un caballo para mí, deprisa. Debo saber si mi padre vive todavía. Don Gregorio es secuestrado. Sabía que habría dificultades, pero no imaginé esto. ¿Por qué no avisaste al comandante? Porque pensé que no debía hacerlo. Esos hombres son unos desalmados. No lo dudo, pero no hay que rendirse a esos bandidos. No importa lo que cueste. Pero Ana María... Lo peor que ella puede hacer es obedecer a esos hombres. Vamos a avisarle al gobernador. Ven. Padre, cuanto menos habla con Ana María. Su hacienda no está muy lejos de ti. Muy bien. Hablaré con ella. Lo siento, señores, pero todos se fueron ya. Pues no lo entiendo. Ella me prometió que no saldría. A no ser que Ramiro la haya convencido. ¿Quién? Padre, ¿por qué no esperas tú aquí por si regresan? Bernardo y yo iremos a ver si podemos averiguar a dónde se fueron. Muy bien. ¿Tú crees que fueron a pagar el rescate? No, no lo creo. Solamente querían saber si el señor Verduzco vive todavía. Acompáñame a mi padre adentro, por favor. De algo podemos estar seguros. Si el dinero está adentro, pronto vendrá alguien por él. Sí. Creo que es tiempo de que aparezca el zorro. No hay nadie aquí. Sí, señores. Estamos aquí. Veo que viene muy acompañada, señorita. ¿Dónde está mi padre? Espere un poco. Tiren todas las armas, pronto. Puede entrarlo ya. Padre. Pero hijita, pequeña, no debiste haber venido. Tenía miedo de que te hubieran matado. Padre. Amárrenla. No se atreva a poner sus sucias manos sobre ella. ¿Le molesto, patrón? Haré que te cuelguen por esto. No me asusta usted, señor. Llévensela. Ahúgame. Un soldado galante. Pero usted no fue muy galante, señor. Te arrepentirás de haberlo hecho. Y ahora, patrón, al negocio. Regresará a su hacienda. Sacará el dinero que los pueblos le enviaron para provisiones y volverá con él. No, no lo haré. Como quiera. Pero ya que su hija no pagó el rescate por su padre, tal vez el padre sí esté dispuesto a pagarlo por su hija. Y si no vuelve con el dinero pronto, yo le prometo, señor, que no volverá a verla. No te atreverías. Yo me atrevería a cualquier cosa por 45 mil pesos. Cuidado, señor. La señorita significa mucho para mí. Déjeme ir con el señor Verdusco. Le prometo que volverá con el dinero. Muy bien. ¿Por qué no? Los soldados también se quedarán aquí. Solo para estar seguro que los dos regresarán y que regresarán solos. No te preocupes, hija. Traeré el dinero. Pero si algo le pasa. Señor, no le pasará nada. Siempre y cuando regrese con el dinero al anochecer. Pero si no vuelve entonces, ¿quién sabe lo que podría pasar? Pero recuerde esto. No siento cariño por los Verdusco. Ni por el padre ni por la hija. Así es que apúrese si quiere volver a verla con vida. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.